Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Tenemos por delante 22 minutos con un economista, Daniel Rodríguez Asensio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Mucho gusto estar aquí con vosotros. Bueno, ya es la tercera vez que viene, Daniel Rodríguez Asensio. No será la última, si a ti te parece, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Saben ustedes que Daniel pertenece al Club de los Viernes y el Club de los Viernes ha editado lo que se suele denominar una guía de voto. Es decir, todo aquel que pertenezca al Club de los Viernes o que simpatice con las ideas liberales, con el libre mercado, con el sistema actual capitalista, sugieren desde el Club de los Viernes que debería orientarse por medio de esta guía que ellos elaboran. Luego cada uno, obviamente, hará lo que su voluntad le dicte. Pero han elaborado una guía que es muy interesante. Yo ya la he podido ver y que funciona de la siguiente manera. Vamos a verla. Guía de voto del Club de los Viernes para las Andaluzas 2018. Ven ustedes, Adelanta Andalucía, Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, UPyD y Vox, que son los partidos que tienen opciones reales de alcanzar representación en el Parlamento. Vamos, si te parece, Daniel, con la primera de ellas, con el primer ítem. Partidos a favor de limitar mandatos del presidente de la Junta de Andalucía y eliminar aforamientos. Hombre, pues aquí está claro que la eliminación de aforamientos es algo que está en boca de todos, que pocos partidos lo han propuesto a nivel nacional, pero ahí vemos que a nivel regional en Andalucía, pues solo Ciudadanos, el PP con la boca pequeña, y UPyD, lo están promoviendo dentro en un contexto de elecciones. Claro que no... Esto no quiere decir que... Que luego no quiere decir que lo hagan, pero lo están proponiendo al menos, que no es poco. Vamos con el siguiente. El siguiente ítem. A favor de adelgazar el gobierno autonómico y o administraciones. Pues esto lo hemos comentado hace un par de semanas. Andalucía, desgraciadamente, es una de las regiones donde mayor peso tiene el sector público y eso está penalizando todo lo que es el mercado de trabajo y todo el PIB y además tienen una administración paralela que le podría estar costando hasta 7.000 millones de euros al año. Contra eso, pues ¿quién pretende luchar? Principalmente Ciudadanos, UPyD y Vox, que probablemente son los que más lejanos estén del gobierno y por supuesto el PSOE no lo ha hecho en 37 años, no lo va a hacer ahora. Ahora Andalucía, que es la marca blanca de Podemos, pues todo lo contrario. Cuanto más engorde esa gallina, mejor. Y el PP andaluz no ha dicho nada ni aparece en su proyecto de gobierno. También es verdad que la oposición no lo ha hecho durante todos estos años, ni lo ha propuesto ni ha sacado adelante ninguna medida para atajar este problema. ¿Quién dirías que es el más contundente a la hora de exigir este adelgazamiento autonómico? Hombre, Vox lleva en su programa nacional a acabar directamente con todos los gobiernos regionales. Sea andaluces, o sea, de cualquier región. Entonces, Vox es sin duda el más contundente, pero también es cierto que es el más idealista. Como sabéis, el sistema de autonomía está en nuestra constitución y acabar directamente con el gobierno autonómico, pues es difícil, es complicado. Lo más realista es atajar los famosos 7.000 millones, las 24.000 personas que están ahí de enchufados y sobre las que no se está haciendo absolutamente nada más que eso, engordar la gallina y que de vez en cuando pasen algunos de la administración paralela a la administración pública real. Vamos con el siguiente. En este caso serían políticas contra la ley de violencia de género. Hombre, pues esto, vamos a ver, esto es uno de los puntos calientes de la campaña. Vox creo que ha interpuesto una demanda ahora contra el PSOE precisamente por este tema. Porque Susana Díaz ha acusado a Vox no de ponerse de perfil, sino directamente de promover la violencia contra las mujeres. Es decir, una cosa verdaderamente aberrante que obviamente le ha merecido una demanda por parte de Vox. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un enfoque totalmente distinto en el sentido de que la violencia de género se trate como cualquier otra violencia, que no hagamos clústeres, que no hagamos diferenciación ni por sexo, ni por edad, ni por raza, ni por absolutamente nada. Y desafortunadamente los únicos que apoyan esa corriente, digámoslo así, son Vox y UPE. Los únicos que se han salido del consenso. Eso es. Todos los demás, los cuatro grandes, están en el consenso. Y ojo al que se atreva a salir de eso. Que le denuncian. Ya lo hemos visto. Exactamente. Bueno, se ha atrevido Vox, que es de entre los dos partidos extraparlamentarios, el que tiene más posibilidades de salir. Y bueno, pues ya han visto ustedes. Ultraderecha para arriba, ultraderecha para abajo. E incluso que están fomentando una suerte de genocidio femenino. Es una cosa, en fin. Vamos para el siguiente. El siguiente ítem que ha analizado el Club de los Viernes. Medidas en favor de la sanidad privada. Vamos a ver, esto es tan sencillo como un sistema de competencias que no debería haber en Andalucía, sino en toda España. Que la sanidad privada compita con la sanidad pública e incluso en un extremo, en el extremo anarcocapitalista, que se elimine la sanidad pública. Eso no está en ningún programa de absolutamente nadie. Y no va a estarlo ni en las andaluzas ni en las generales. Ahora, el PP sí que parece que quiere centralizar toda la parte de la educación. Al menos eso es lo último que ha dicho Pablo Casado. Pero con la sanidad, pues vamos a seguir teniendo reinos de taifas. Porque no sé si lo saben, pero por ejemplo, la sanidad no es universal en lo correspondiente a las farmacias. Es decir, si cualquier madrileño va a Andalucía y le pasa cualquier cosa en Andalucía y le recetan en el sistema público andaluz cualquier medicamento, para que ese medicamento entre dentro de las subvenciones de la Junta de Andalucía, tiene que volver a Madrid, ir a su médico de cabecera, que su médico de cabecera le haga otra receta y volver a su farmacia de Andalucía para que le devuelvan el dinero. Es decir, primero paga, luego viene a Madrid, se pega a no sé 600, ¿cuántos hay? 600, 700 kilómetros, vuelve y ya le devuelven el dinero. Eso con toda la receta electrónica y toda la administración digital que tenemos hoy en día. Todo un avance sin duda. Esto es aberrante, verdaderamente aberrante. Entienda la ironía de Daniel con lo de todo un avance sin duda. ¿El sistema ideal liberal implica acabar con la sanidad pública? A ver, desde el Club de los Viernes entendemos el liberalismo desde lo que llamamos el amplio espectro. Y eso es capaz de ir muchas veces cuando se hagan ese tipo de preguntas. No, no, si a mí me preguntas, personalmente, Daniel Rodríguez, no, la sanidad pública tiene que existir porque es necesaria, es un elemento necesario y tenemos que garantizar una sanidad universal y una sanidad que por decreto, siempre va a ser la que más recursos va a tener la sanidad pública, porque sí, porque lo público siempre va a tener más recursos. Pero no podemos caer en los errores que estamos cayendo ahora mismo, de que prácticamente es un monopolio, quien quiera ir hacia la sanidad privada tiene que pagar su sanidad por dos y además con un sistema de ineficiencias que es terrible y es increíble. Aunque no te lo creas, la región donde hay mayor esperanza de vida es Madrid, que como sabes tiene un sistema de sanidad pública con gestión privada, al menos lo ha tenido durante muchos años y es que es el camino, es lo que está ocurriendo en Europa y es lo que ocurre en los países líderes. Es un sistema de competencias donde, oye, quien funciona mejor tira para adelante y quien no funciona pues tendrá que cerrar. Vamos con el siguiente. Es el punto relativo a la sanidad que aquí os habéis pegado un buen curro, los amigos del Club de los Viernes, porque habéis tenido que investigar y escrutar cada uno de los programas políticos. Los compañeros de Andalucía se lo han leído todos los compañeros de Andalucía, ¿no? Lo han leído de arriba a abajo, sí. ¿Medidas en favor de la educación concertada o privada? A ver. Pues esto es muy parecido al tema de la sanidad, ¿no? Vox propone el cheque escolar directamente a nivel nacional, ya lo comentábamos antes. El PP también parece que va evolucionando hacia un sistema de educación centralizada y en Andalucía también ha hecho propuestas en ese sentido y Ciudadanos, pues que desde que su nacimiento también ha propuesto el cheque escolar, pero bueno, yo siempre digo que lo propone con la boca muy pequeñita. Por supuesto, ahora Andalucía y el PSOE quieren una educación pública y una educación cuanto más deficiente mejor. Siempre doy, la verdad es que me gusta dar el mismo dato, el 33% de los ocupados en Andalucía tienen educación superior o máster. Esto es 6 puntos porcentuales menos que una región líder como Madrid. Y es otro de los grandes hitos por los que Andalucía tiene la tasa de paro que tiene, ¿no? O sea que Vox, en este caso, es el que mejor encaja con vuestros césis. Vox, en el caso de la educación concertada, a día de hoy, es el que con más valentía está presentando propuestas para acabar con el monopolio público y además siempre intentar que todos los alumnos españoles tengan las mismas oportunidades independientemente de cuál sea su región de origen. Vamos con el siguiente. El siguiente punto del análisis que están haciendo los compañeros del Club de los Viernes en Andalucía. A favor de rebajar impuestos y beneficiar, no, y bonificación del impuesto de sucesiones. A favor de rebajar impuestos y bonificación del impuesto de sucesiones. A ver, cuéntanos. Vamos a ver, el impuesto de sucesiones, como sabes, es uno de los mayores robos que existe en este país. Es un impuesto que se establece a nivel nacional, pero cuyas competencias se han cedido a nivel regional a las regiones y en Andalucía es una de las regiones donde más alto está. Entonces, si tú lo comparas también con un nivel de renta per cápita notablemente inferior, tanto a nivel de PIB como a nivel de renta familiar, en Andalucía que en el resto de España te lleva a una región donde cada vez más familias tienen que renunciar a su herencia. Entonces, y la bonificación de ese impuesto que existe en regiones como Madrid y en otras muchas de España al 99%, pues es una parte importante del acuerdo de Ciudadanos, perdón, del programa de Ciudadanos y de Vox. El PP ahora parece que se suma a toda esa marea, afortunadamente, y entonces se quedan solamente los partidos de izquierda, como es ahora Andalucía y el PSOE, defendiendo un impuesto que a todas las luces es indefendible. Y como es impuesto a otros muchos. Nosotros presentamos el 9 de noviembre nuestro informe Economía y Política Económica para una Andalucía Próspera, que lo tienen en la web del Club de los Viernes, y a mí me llamó mucho la atención que todos los partidos, todas las propuestas políticas decían que lo que nosotros proponemos, que es precisamente rebajar el tramo máximo de IRPF al 43%, rebajar todo ese sistema de leyes y normas autonómicas, que es la región donde más hay, etcétera, etcétera. Todos nos decían, no, nosotros ya lo traíamos incorporado. Y luego ves un debate como el de hace unos días, solamente unos días, y resulta que es más importante la Kalesi y Star Wars y no sé quién, que explicar a los andaluces que son más pobres, que tienen más paro y que no tienen capacidad de prosperar. Pero bueno, afortunadamente, ahí hay propuestas que sí que van en la dirección correcta. Vamos para el siguiente, el siguiente punto del análisis guía de voto del Club de los Viernes para Andaluzas 2018. A favor de eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Esto es un poco seguir en la línea que estábamos comentando. ¿Quién no está a favor de esto? Por Dios bendito. O sea, esto es... ¿Será que no lo especifican en su programa? Entiendo. Porque no puede ser favorable... No, nosotros queremos que haya trabas burocráticas. ¿Qué propone ahora Andalucía? ¿Crear una consejería de feminismo o de algo así? Eso es una traba burocrática más, una traba administrativa. Es decir, por supuesto que no están a favor, porque eso les echa abajo el chiringuito. Entonces, por supuesto que no están a favor. Y el PSOE ha tenido 37 años para hacerlo y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha engordado. Afortunadamente, el PP sí que está cambiando de rumbo, ahora con el liderazgo de Pablo Casado. Y Ciudadanos y UPyD ya lo llevaban en las anteriores propuestas. Y Vox, que apuesta decididamente, pues eso, menor estructura estatal, menor gasto, menores impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, por cierto, antes de pasar al siguiente, el fenómeno Vox? Porque parece que en Andalucía, a cada nueva encuesta a la que tenemos acceso, un nuevo escaño que se llevan. Yo creo que Vox va a tener presencia en Andalucía y en España. Cuando sean las elecciones, cuando Pedro Sánchez decida convocar elecciones o se llegue 2020, yo sí que creo que Vox va a tener presencia. Y creo que eso es positivo, porque eso moviliza mucho voto. No, porque rompe la derecha, dicen. Bueno, rompe la derecha si la derecha quiere. Si la derecha no quiere, puede llegar a acuerdos, llegar a pactos y hacer una coalición para gobernar y precisamente romper la izquierda, que es lo que hay que hacer. Entonces, lo que no puede pretender la derecha, ni un PP que en los últimos años ha decepcionado a mucha gente, y por eso están emergiendo propuestas como Vox, ni Ciudadanos, que sí que es cierto que está un poco borderline de todo, es ir en solitario en un panorama que está claro que no va a ocurrir. Ningún partido va a ir en solitario, ni el PSOE, ni Podemos, ni PP, ni ninguno. Entonces, yo creo que tenemos que descontar un escenario de pactos, y los pactos, cuanto más alineados estén ya desde el programa electoral, muchísimo mejor. Vox va a entrar en Andalucía, sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda, y lo que espero es que tanto PP como Ciudadanos como UPyD sean lo suficientemente responsables para llegar a acuerdos, pactar y ejecutar el cambio que necesita la región. ¿Sabes lo que te digo con respecto a esto que dices de la necesidad de confluencias y de sinergias entre las derechas de cara a un futuro para nuestro país? Veo bastante responsables tanto a Santiago Abascal como a Pablo Casado, en el sentido de que se están respetando. Es decir, excepto unas declaraciones absurdas que yo no he logrado entender aún de Javier Maroto ayer, diciendo no sé qué de... El resto de miembros del Partido Popular, y en particular Pablo Casado, está siendo muy respetuoso con Vox, y Santiago Abascal está siendo bastante respetuoso con el partido en el que quiere pescar, donde está su principal caladero. De manera que me parece bastante inteligente, porque además el reto que tiene el Partido Popular por delante es morrocotudo, en el sentido de que cómo gestionas a un partido pujante que quiere hacerse con muchos de tus votos. Porque si le criticas, si le insultas, si le llamas ultraderecha, lo alimentas. Si le dices que son muy buenos y que traen una renovación, deja de tener utilidad tu propio voto. Si les ignoras como ciudadanos, parece que tampoco es la estrategia. Es un desafío. Es un desafío, y no solo eso, sino que el PP tiene que... Afortunadamente está dejando de legislar y de salir en medios de comunicación solo para captar votos, y está empezando a legislar por el bien de nuestro país. Eso es un viraje que era totalmente necesario. Entonces, en ese ejercicio de responsabilidad está incluido también llevarse bien con partidos que a día de hoy son minoritarios, que de hecho ni existen en el Parlamento, pero que sí que van a tener presencia en el medio plazo, como Vox y también como ciudadanos. Ojo, que tienen que tener sus idas y sus venidas porque son rivales parlamentarios, pero yo creo que está siendo muy respetuoso y están aplanando el camino precisamente para el asalto a la Moncloa en mucho tiempo. Vamos con el siguiente. Estamos realizando las elecciones andaluzas. El panorama de los partidos políticos, qué defiende qué y quién no defiende qué en Andalucía. Vamos con el siguiente. A favor de intervenir en sectores económicos como turismo, agricultura, cultivos... A favor de intervenir. ¿A qué referís aquí? Bueno, pues aquí es desde la PAC hasta subvencionar todo lo subvencionable, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía. Las ayudas, ¿no?, famosas. Correcto. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando creas un sistema que ya de por sí está encerrado, es muy difícil salir de él. Es decir, si tú a una empresa la mantienes subvencionada porque la quieres tener bajo control, cuando la quitas la subvención, automáticamente la empresa quiebra, ¿no? Entonces puedes generar una conflictividad social relevante. Dentro de esos sí yo creo que hay grados, ¿no? El PP andaluz y Vox yo creo que es un sí, pero decreciente. No es tan escandaloso. No quieren romper el sistema de subvenciones de un día para otro, pero sí que quieren irlo adelgazando, ¿vale? Y Ciudadanos y UPyD aquí ni están ni se les espera. Y ahora Andalucía y el PSOE, que por supuesto no es que no quieran romperlo, sino que lo quieren agrandar para elevar el control sobre todos los agentes económicos de la región. Para que no se les hunda el chiringuito, en tus propias palabras. Vamos con el siguiente, porque además nos quedan apenas tres minutos. Sí, estamos ya finalizando. A favor de liberalizar algún sector de la economía. Aquí ni siquiera sois muy exigentes vosotros. ¿Algún sector? Por favor, alguno. Efectivamente. Bueno, pues tampoco, ninguno. Tampoco. Aquí está desde el taxi, está todo el tema de los notarios, etcétera, etcétera. Y aquí, pues no, es que no hay nadie en este país que esté hablando de esto cuando es algo muy importante, no solo en Andalucía, sino a nivel país. Vivimos presos de una serie de minorías. La que vemos en la televisión todos los días es el del taxi, pero hay muchos más. Y nadie habla de ello como... Nadie habla de la liberalización como una herramienta precisamente para hacernos más prósperos y para que la vida del ciudadano mejore. Nos quedan dos minutos. Vamos a ver si creo que hemos acabado. Raquel, es el último ítem. Aún queda uno. A favor de aumentar el gasto público y de subvenciones. Bueno, aquí vuelve Vox a desmarcarse. Claro, a ver, aquí es el problema de los cuatro o cinco partidos que ya están en el Parlamento andaluz es que es lo que llevan haciendo 37 años, ¿no? Entonces, es muy difícil desligarse del pasado. El PP, en esa estrategia que tiene de, bueno, vamos a mirar hacia adelante y vamos a hacer cambios y vamos a seguir una política más de orientación liberal conservadora, es un sí muy descafeinado, pero es cierto que no lo puede decir porque, entre otras cosas, el líder en Andalucía es Juanma Moreno, que es el mismo que ha estado antes y que durante todos estos años no ha hecho ni una sola propuesta orientada a rebajar el gasto público, ¿no? Entonces, el único que lo puede decir abiertamente es Vox y, de hecho, lo hace. Es cierto que poco entusiasmo genera Juanma Moreno. Yo creo que eso ha sido un error de Pablo Casado porque el cambio le va a costar producirse en Andalucía no porque la gente apoye a Susana Díaz, sino porque no hay alternativas. No hay una alternativa fiable, no hay una alternativa viable, no hay una alternativa que ilusione. Lo que ha ocurrido en el PP a nivel nacional con la irrupción de Pablo Casado no ha ocurrido en Andalucía y eso, pues, es muy difícil de levantarlo. Tampoco tenía, creo que tampoco tenía demasiado margen de maniobra Pablo Casado. Cuando él es designado candidato, gana las primarias, hay muy pocos meses para las elecciones andaluzas y descabalgar al candidato sorallista para poner al suyo, yo no sé si hubiera desestabilizado al partido. Supongo que habrá primado la estabilidad frente a, digamos, la ruptura contra la anterior en esa decisión, pero... No, desde luego no es... Juanma Moreno no representa el nuevo PP de Pablo Casado. Yo estoy de acuerdo contigo en que todo lo contrario. Para buena noticia del PP de Pablo Casado, yo entiendo que cuando se pegue el tortazo Juanma Moreno ya tendrán la excusa perfecta para retirar a este hombre. Daniel, ha sido un placer, como siempre. Te veo la semana que viene. La semana que viene, el jueves, si puede ser. Nos vemos por aquí. El jueves, Dios mediante.